En la historia de Santi, de cinco años de edad, que fue diagnosticado con muerte cerebral hace dos días. Su familia decidió donar sus órganos y dar así una oportunidad de vida a otros cuatro pequeñitos. Niños héroes salvaron nuestra bandera. Y quien se aventó con la bandera se llamaba Juan. ¿Juan Pancopla de la Má? ¡No, Juan escutia! Con corras, aplausos y la visita de su botarga favorita, fue como amigos y familiares despidieron a Super Santi, que con solo cinco años se convirtió en un héroe al salvar la vida de otros cuatro niños tras donarle sus órganos. El pequeño fue diagnosticado con muerte cerebral y su madre, Sandra Boitis, decidió que él fuera desconectado y pudiera ofrecer vida y esperanza a otros menores. En tan solo cinco días, la salud del pequeño se desvaneció y pasó de celebrar bailando el pasado 15 de septiembre al ritmo de mariachi a tener síntomas de una gripe el día 20. Pero el malestar aumentó y el 23 de septiembre fue hospitalizado e intubado en el Hospital Infantil Federico Gómez. Empezó con un cuadro de gripe, el día jueves tuvo temperatura, el viernes dolor de cabeza, lo internamos el día sábado en el Hospital Infantil de México. Un cuadro de meningitis bacteriana por neumococo llevó a que el 26 de septiembre los médicos informaran a los familiares que el pequeño tenía muerte cerebral. Ese mismo día, su familia decidió donar el hígado, riñones y corazón de Santiago, y así fue reconocido y despedido por el personal médico. ¡Bravo mi amor! ¡Bravo mi vida! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Santi! ¡Bravo mamá! ¡Bravo mi vida! Yo siento que se lo entregaba a Dios y que un cortejo de ángeles, que son los doctores y las enfermeras, lo recibía. Santi le iba a la médica, le gustaban los caballos, bailar, y su personaje favorito era el doctor Simi. Su fe es lo que mantiene de pie a su madre, que asegura volver a encontrarse con su hijo en la eternidad. Mi niño tenía una misión en esta vida. Duró muy poquito su paso por aquí, pero dejó tanta alegría. Con imágenes de Luis de la Cruz, para Susana a las 10, Osvaldo Mioller.